El espectáculo en México lo da el Atlante, capaz de ir perdiendo 1-0 al minuto 95 y ganarlo 2-1 al 97. Y dirás, ah, lo empataron con un penal, así que chiste. Pero a ver, ¿qué opinas de esta especie de chilena que dejó con cara de tontos a los Raya 2? Golazo, aso, aso. Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre.